Yo soy Claudia Alejandra Medina, trabajo en el Instituto Humboldt hace 8 años como la coordinadora científica de las colecciones biológicas y antes de eso trabajé un poco en la colección de entomología. Estoy trabajando con escarabajos coprófagos desde mi segundo semestre en la universidad, motivada por mi padre que me hablaba de un animal raro, extraño, verde, fuerte, que se chocaba contra las paredes y no le pasaba nada, después supe que era un escarabajo. Son recicladores, también se comen a los animales muertos, la carroña y algunos son especializados en hongos y hay una cantidad de especializaciones que todavía aún desconocemos. Entonces las colecciones están llenas de especímenes sin identificación y no pueden pasar a ser un registro público útil. Entonces la idea es estrechar ese margen y aumentar el número de registros de alta calidad con una buena información taxonómica.